Buenos días señores Mirad, esto es un menadero Un menadero de melones, ¿lo veis? Ahora veréis donde han hecho las tórtolas El nido Tórtola silvestre De campo, que me entendáis de toda la vida A ver si la veo yo Ah, ya la he visto Ya veréis donde han hecho el nido Normalmente, normalmente no, que siempre lo hace En En los árboles Y mirad ahora donde lo han hecho ¿La veis ahí? Mirad Ya la he visto Gracias.